feliz y bonito día lunes tenga ustedes feliz inicio de semana y además de ello feliz inicio de mes marzo 2021 muchas nuevas oportunidades un nuevo comienzo muchas cosas que están por suceder esperamos que nos traiga buenísimas noticias más salud y muchas cosas buenas en este mes que está comenzando el feliz día y bueno antes de comenzar en los detalles de presentarme por si acaso primera vez que ustedes se encuentran en uno de mis vídeos mi nombre es johan milgar y yo les voy a compartir información con respecto a lo que es el tercer paquete del estímulo económico esos cheques información con respecto al irs el desempleo los taxes ya que estamos en esta temporada tan importante del año entre muchas otras cosas más siempre déjenme comentarios sugerencias preguntas ahí abajito para tomarlo en cuenta y desarrollar nuevos temas y claro lo que usted guste ahí abajito por favor yo feliz de leerlos todos y cada uno de ellos para que no se pierda toda esa información y tendencia yo le invito a suscribirse a mi canal si es que aún no lo ha hecho pues bien vamos a hablar de ese tercer paquete del estímulo económico una vez más esta ocasión como ya sabemos pues ha sido aprobado en la cámara de representantes ese paquete de 1.9 trillones sabemos que esta semana se empieza a trabajar en el senado con respecto a ello y sabemos que también hay problema con en cuanto en lo que respecta al incremento del salario mínimo 15 dólares la hora pero bien todo eso lo hemos venido hablando en muchos de los vídeos y cada vez hay algo nuevo algo nuevo algo nuevo que está aconteciendo con respecto al paquete no con respecto a todo ello el día de hoy vamos a hablar con respecto a una nueva propuesta del lado republicano más bien dicho una enmienda al paquete y es una enmienda sumamente increíble ya que es una enmienda por ellos están pidiendo no ellos mejor dicho es la esa enmienda ha sido propuesta por un republicano por un representante de la cámara del lado republicano él es por gozar y es de parte del bueno representa al estado de arizona y la propuesta consiste en lo siguiente él considera dar cheques por 10 mil dólares de manera personal para aquellos contribuyentes independientes o solteros imagínese usted 10 mil dólares dice él y si es pareja 20 mil dólares pero le voy a traer todo el porqué él sale con esta propuesta más bien dicho una enmienda que quiere hacer a cambio de ello quiere que se quite muchas de las cosas que son innecesarias en este paquete el cual siguen llamando el paquete de pelosi de parte de los republicanos ya que muchas de las cosas son innecesarias y sacando todo esto de el paquete de pelosi como dicen ellos se podrían dar hasta 10 mil dólares de ayuda a cada una de las personas imagínese usted eso está increíble es sorprendente y les voy a compartir toda esa información en el vídeo además de ello también el día de ayer apareció una vez más el expresidente donald trump mejor dicho nuevamente después de que ya perdió el poder por primera vez apareció y lo hizo en el cipac que es una conferencia de conservadores del lado republicano les voy a traer un poco de información al respecto de él también pues vamos a entrar en los detalles con respecto a esta enmienda y propuesta que hizo por gozar y bien hay que aclarar que muchos de los republicanos han estado hablando y han estado demostrando y el por qué están inconformes con respecto a este paquete ya que hay muchas cosas innecesarias en él entonces también no sólo ellos porque también da la situación que hay demócratas del senado que también han demostrado inconformidad con partes del paquete además de ello también representantes de la cámara también han demostrado cierta inconformidad con el paquete pues bien vamos a ver quiénes son estos demócratas que han demostrado están inconformes con el paquete completo además de los republicanos quiénes son ellos pues bueno del lado de los republicanos podemos hablar de Mitch McConnell y les puedo dar un listado de todos los que lo han hecho público pero la verdad no tiene sentido porque realmente todo el partido republicano relativamente se puede decir que está en contra de ese paquete porque es demasiado grande e incluye muchas cosas innecesarias Mitch McConnell lo ha expresado consistente y constantemente y él ha dado datos de dónde el por qué no tiene sentido ya que sólo el 9. algo por ciento es realmente enfocado y va a ser utilizado para cosas que tienen que ver con el COVID para poder solventar esto y por qué ellos llaman plan de alivio para el COVID cuando la mayoría de todo el paquete no tiene nada que ver con ellos dicen dice Mitch McConnell entre otros así que no les voy a mencionar todos los republicanos que están que coinciden con ellos porque no tiene sentido es relativamente todo el partido republicano ya sea en la cámara de representantes o el senado pero del lado de los demócratas y les voy a hacer referencia de quiénes son los que han sido explícitos y han dicho esto de manera pública pues bien del lado de los demócratas en la cámara representante sabemos que ya fue aprobado el paquete pero vieron dos de ellos que se opusieron ellos son Jared Golden y bueno él es de parte del estado de Maine y Kurt Schrader de el estado de Oregon y ambos han dicho que votaron en contra del paquete porque hay muchas cosas innecesarias y gastos de dinero que no tiene sentido en el paquete en eso quiere decir que ellos coinciden con los republicanos republicanos y por eso votaron en contra del lado o más bien en el senado siempre de parte de los demócratas lo que se han estado o más bien han dicho público que están en contra del paquete tenemos a Joe Manchin senador por el lado de West Virginia y a Kirsten Sinema que es senadora por Arizona pues bien ellos dos sabemos que son los que están totalmente en contra de lo que es el incremento de salario mínimo por medio del paquete de 1.9 trillones por medio de la DEA reconciliación ellos dicen que eso no tiene sentido y que para ese tipo de decisiones hay que hacerlo tomando cuenta a todos entonces ellos esto les acabo de mencionar a cuatro personas demócratas que están totalmente que están no totalmente conformes y que han de poder expresar inconformidad al menos con alguna parte del paquete los últimos dos son sumamente importantes ya que es necesario que el apoyo de ellos se dé en el senado para poder pasar este paquete si ellos no apoyan el paquete esto va a generar problemas esperemos que no sea así que lleguen a un acuerdo con su mismo grupo con su mismo partido para que el paquete de ser posible sea aprobado en esta misma semana pero vamos a ver cómo se desarrolla ello vamos a entrar más directamente cómo es cómo qué es lo que ha dicho el Paul Gosar con respecto a esta enmienda que él ha propuesto con todo y detalles que él dio y palabras textuales que se le voy a compartir en estos momentos pues bien les repito él es un representante republicano de la cámara y él representa al estado de Arizona el objetivo de la enmienda que él está haciendo es hacer como quien dice relucir o dar a conocer por si mucha gente no tiene conocimiento de cosas tan innecesarias en el paquete que no tiene nada que ver con el COVID y el objetivo de ello se supone realmente que el paquete es para luchar contra el COVID alivio contra el COVID y tantas cosas que son innecesarias dice él y muchos republicanos recordemos algo más bien les quiero recordar algo yo no estoy diciendo nada de eso no son pensamientos míos son cosas que él ha dicho los republicanos ha dicho yo les estoy transmitiendo la noticia les estoy compartiendo toda esta información que quede claro él en esta enmienda ha enumerado 10 cosas 10 cosas a eliminar y estas son las siguientes que todas estas no tienen nada que ver con lo que es el COVID y él lo es el número son esas asistencia para préstamos agrícolas para agricultores y ganaderos socialmente desfavorecidos fondo nacional para artes fondo nacional de humanidades instituto de servicios de museos y bibliotecas las llamadas actividades de confianza en las vacunas le opone entre comillas iniciativas para la salud mundial pero no no tiene que ver nada con el COVID sino que son en general planificación familiar creo que esto va más enfocado a lo que son situaciones por ejemplo al aborto y todo eso a subvenciones de inversión de capital subvenciones de la corporación nacional de pasajeros de ferrocarriles también por último ya este es el día el décimo es el programa de asistencia financiera especial para planes de múltiples empleadores con problemas financieros pues bien ahí está el listado que él ha presentado en esa enmienda que se quiten estas 10 cosas del paquete al quitar esas 10 cosas del paquete dice él bueno primero que nada dice que son totalmente innecesarias las 10 que no tienen ninguna relación con el COVID y al quitarlas del listado al utilizar todo el dinero que representan estas 10 cosas que él enunció quitando esas 10 cosas ahí se pueden dar cheques de 10 mil dólares para las personas individuales o parejas serían cheques de 20 mil dólares esa fue la la idea de él como él quiso a plantear esta enmienda quitemos tantas cosas innecesarias y en serio ustedes los demócratas pero si en serio quieren ayudar a las personas y tener todo este dinero en el paquete quitemos todo ello que no tiene nada que ver con el COVID y demos el dinero realmente a las personas que lo necesitan y se podrían dar esos cheques de 10 mil y 20 mil dólares imagínese usted la cantidad de dinero que podría hacer si se quita todo ello se lo dejo ahí que lo piense usted que considera ello bien en las palabras textuales él dijo lo siguiente solo el 9% del plan de Pelosi como lo llaman todos los del lado republicano solo el 9% del plan de Pelosi de 1.9 trillones de dólares es relacionado con el COVID-19 propuse una enmienda para priorizar los cheques de estímulo por 10 mil dólares a los estadounidenses más afectados por el COVID-19 y además los encierros y él continúa en lugar de ello los demócratas eligieron la ayuda al exterior el tránsito de las grandes empresas de tecnología y las prioridades políticas de Pelosi sobre el alivio directo es decir en lugar de ayudar a las personas de manera directa prefieren las cosas políticas que ha impuesto Pelosi en lugar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses y continúa en tiempos difíciles el país necesita que sus líderes electos trabajen juntos para satisfacer las necesidades más urgentes en sus comunidades este proyecto de ley aborda necesidades urgentes y luego las entierra bajo una montaña de gastos innecesarios e inoportunos así ha dicho él bueno la conclusión con respecto a todo ello por un lado puede que sea una propuesta seria sin embargo al mismo tiempo también puede que sea como una más bien una crítica a Pelosi y no tomando una propuesta seria sin embargo se supone que hicieron números y al quitar esas 10 cosas se podían dar cheques de hasta 10 mil y 20 mil dólares cosa sumamente impresionante pero eso se lo voy a dejar de atrever a usted que piensa al respecto déjeme en los comentarios ahí abajito que considera usted que cree con respecto a ello si debería de tomarse en consideración de manera formal lo que él ha dicho y la propuesta en la enmienda que él mandó o no dígame usted cuáles son sus pensamientos con respecto a él me parece sumamente interesante y de ser una propuesta si fue una propuesta real una enmienda real que él hizo pero qué tan formal qué tan serio se le está dando esto de importancia no no lo sé pero deja datos muy interesantes la verdad bien así que esa es la información con respecto a eso de los cheques de 10 mil y 20 mil dólares que se podrían otorgar según los números presentados ahí se quitando esas cosas del paquete y para continuar como les dije al inicio del video también un breve comentario con respecto a la presentación del ex presidente Donald Trump en la en el CIPAC 2021 que es el CIPAC que es una conferencia de acción política conservadora ahí se presentaron muchos de los republicanos hablaron frente a un grande grupo de seguidores de ellos obviamente todos iban a ser ovacionados porque son seguidores del lado republicano y pues se presentó la persona más esperada era obviamente el ex presidente Donald Trump ya que era su primera primera conferencia una vez más después de todo lo que sucedió y desde que él dejó la Casa Blanca pues bien fue ovacionado fue el más esperado de toda la conferencia y bueno entre algunas de las cosas que él mencionó para que ya no hayan dudas dijo él fue la primera cosa que él relativamente mencionó fue que él no va a crear un nuevo partido que esas son mentiras de los medios y que tiene un partido y que no piensa por ningún momento tener otro partido ya que eso lo que haría es dividir el voto republicano y los debilitaría entonces que no que todos son noticias falsas o fake news obviamente como él dice siempre y él dice que ellos los republicanos son un partido fuerte y ahora van a estar más unidos sin embargo durante toda su presentación fue sumamente crítico con aquellos republicanos en nombre que dice él los rinos cuando dicen los rinos se refieren a aquellos que son republicanos solo de nombre por decir soy republicano pero que realmente no no llevan todo lo como quien dice los valores la ideología de los republicanos y nombró a todos con nombre de quienes son ellos y que dice que hay que quitarlos del partido ya que eso los va a hacer más fuerte traer a verdaderos republicanos dijo él además de ello pues criticó fuertemente muchas de las acciones del presidente actual Joe Biden lo cual no es ninguna sorpresa ya sabemos que ambos se han criticado de manera constante y eso era de esperarse que lo iba a hacer también dejó entrever que se va a postular muy posiblemente para las elecciones del 2024 estuvo como quien dice jugando con ello con el público así como dando a entender voy a regresar para el 2024 y más fuerte que nunca él sigue siendo el líder del partido y además ha dicho que él ha ayudado para que ahora haya un movimiento no es solo un partido sino que ellos son un movimiento dice el expresidente Donald Trump así que muy interesantes las palabras que dio aparentemente el partido republicano sigue siendo principalmente un apoyador fiel y leal al expresidente Donald Trump en su mayoría obviamente sabemos que hay un grupo de más o menos seis personas que no ya que son principalmente obviamente los que votaron contra él en el juicio político o impeachment así que esa noticia la estaría en este video tercer paquete del estímulo económico esta propuesta increíble por parte del representante republicano y la aparición nuevamente del expresidente Donald Trump bueno espero les haya gustado el video déjenme en comentarios preguntas sugerencias ahí abajito me deja una manita arriba si les ha gustado el video compártalo déjenme ir sus preguntas una vez más y si aún no se ha suscrito a mi canal le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información en tendencia y de actualidad que hay de momento gracias una vez más mi nombre es Johan y nos vemos en un próximo video un próximo video ok un próximo video